Yulema, hola, there is, there are, some, any Vamos a ver, there is se usa con palabras en singular Por ejemplo, there is a car, oh my god ¿Vale? 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 Pero si quieres decir que hay varias cosas, por ejemplo There are some cars, hay algunos coches en la calle, in the street Pero esos son nombres contables, tú puedes contar los coches Y si te digo que hay leche, no te puedo decir que hay una leche There is, there is, are you sure? Yeah There is some milk What's the difference? Car es contable, tú puedes contar un coche, dos cosas, tres coches Pero la leche no la puedes contar Tú no puedes decir hay una leche o hay dos leches Tú puedes decir hay una botella de leche o hay un litro de leche Pero tienes que decir una unidad para contarlo Los coches no There is some milk Negativa One moment please No hay un coche No tiene mucho sentido Pero se puede decir Ahora, si quieres decir que no hay ningún coche Tienes que decir There aren't any cars Ok Ok Ok, 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 ok 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 Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok I don't know, gonna see? Voy a ver. Is there a car? Y en plural sería. Any cars? Hay coches o no hay coches? Y con un nombre incontable, ¿cómo sería? There is an... Any milk? No hay ninguna leche. ¿Vale? Con incontable solo se usa el there is. Y como diría, ¿hay alguna leche o hay algo de leche? Is there any milk? Entonces, el there is se usa para contables en singular e incontables. There is, the recent y en interrogativa is there. El san se usa en afirmativa para contables. Y el eni en negativa e interrogativa. Oca? Oca o no oca? ¿Cuándo se usa there? ¿The? ¿The? ¿Cuándo se usa there? Sí. The car. Pero también lo puedo usar en plural, ¿no? Los coches. El D es general. Para nombres contables. Pero también puedo usar un incontable. La leche. La leche. The milk. Ya sea un tetrabric. Un vaso. Is on the table. ¿Ok? That's all. You have to know about there is and there are. There is afirmativa con contables e incontables. No, sí, sí, no. Es que no estás aquí. There are contables en plural. The reason puede ser con contables en singular o con incontables. There aren't con contables en plural y llevan any. Interrogativa. Is there a car? Contable en singular. Is there any milk? Incontable. Y para nombres en plural, are there. Are there any cars? Yeah. Y is there se usa como artículo determinado. The car? Porque yo sé de qué coche estoy hablando. Ok, Mackey. Y ahora os voy a sacar vuestro librito de inglés. Que lo estáis deseando. Y ahora os voy a sacar vuestro librito de inglés. Y ahora os voy a sacar vuestro librito de inglés.